Te estás creyendo algo más de lo que eres Te estás creyendo algo más de la realidad Con el tiempo morirás desengañada Te crees la última curiara del mar rojo del amor Te estás creyendo algo más de lo que eres Te estás creyendo algo más de la realidad Con el tiempo morirás desengañada Te crees la última curiara del mar rojo del amor Amoríos como ninguna No, Dios tienes a montón Te crees la misuniverso coronada por el sol Sin darte cuenta realmente que estás en un grave error Amoríos como ninguna No, Dios tienes a montón Te crees la misuniverso coronada por el sol Sin darte cuenta realmente que estás en un grave error Amoríos como ninguna Te valorizas superior a todo el mundo Te crees la reina y el pétalo de una flor Te estás creyendo la última gota de agua Donde se ve lejanía solo arena y resplandor Te valorizas superior a todo el mundo Te crees la reina y el pétalo de una flor Te estás creyendo la última gota de agua Donde se ve lejanía solo arena y resplandor Disculpame estas palabras Esta no era mi intención Lo que pasa es que esta espina La tenía en el corazón Y para calmar la pena Te compuse esta canción Disculpame estas palabras Esta no era mi intención Lo que pasa es que esta espina La tenía en el corazón Y para calmar la pena Te compuse esta canción La tenía en el corazón La tenía en el corazón Y para calmar la pena Y para calmar la pena